Saludos amantes de la historia. Corría el año de 1857 cuando la situación política de México nuevamente se encontraba en una encrucijada. Las facciones liberal y conservadora cada día se encontraban más enemistadas entre sí y el único elemento que se creía capaz de solucionar la situación era el presidente Ignacio Comanfort. Sin embargo, en sus esfuerzos por evitar una guerra civil, terminaría por apoyar un golpe de estado en contra de su propia administración. Quédense conmigo para conocer la historia de Ignacio Comanfort, el presidente que apoyó un golpe de estado en su contra. El héroe del momento. En 1853 llegó al poder por última vez Antonio López de Santana y aunque el caudillo siempre había sido polémico en su actual, durante los dos años que duró su gobierno llevó a cabo todo tipo de excentricidades y atropellos que terminaron con incitar una revuelta en su contra. En 1854 el viejo insurgente Juan Álvarez inició una rebelión en la región del actual estado de Guerrero, la cual pasaría a conocerse como la Revolución de Ayutla. El levantamiento irónicamente fue iniciado por un ataque fallido por parte de Santana para acabar con los líderes conspiradores. Tras el fracaso de Santana, la rebelión rápidamente reunió un amplio grupo de opositores políticos del régimen, entre los que llegaron a figurar Benito Juárez y Melchor Ocampo, quienes habían permanecido en el exilio hasta ese momento. Sin embargo, una de las personas que resultaría clave para la revolución fue Ignacio Comanfort. Comanfort era un hombre que había participado activamente en la política tanto con la espada como con la pluma. Durante la guerra con los Estados Unidos, participó en la campaña por defender la Ciudad de México, y tras el fin de la guerra, continuó su actividad participando como senador y jefe de aduana del puerto de Acapulco. Durante los años en que ejerció estas labores, terminó por conocer a Juan Álvarez, con quien trabaría una amistad que se traduciría en una alianza importante durante la Revolución de Ayutla. Ya en plena lucha contra las fuerzas santanistas, Comanfort lideró la defensa de Acapulco ante el fallido asalto de Santana, y posteriormente lideraría algunas de las fuerzas que se encargarían de propagar la revolución por Michoacán y Jalisco. Sin embargo, fue en el plano político donde más activos se mostró. Durante los momentos iniciales de la revolución, Comanfort partió a los Estados Unidos en busca de aliados y apoyo económico para la causa, y tras el derrocamiento de Santana, Comanfort ayudaría a lidiar con las diferencias de los líderes revolucionarios, además de organizar el nuevo gobierno con Juan Álvarez a la cabeza. Pese al carisma de Álvarez y ser considerado principal responsable de la Revolución de Ayutla, el líder guerrerense desdeñó el cargo de presidente de la república, dejándolo poco tiempo después en favor de Ignacio Comanfort. Una tarea imposible La victoria sobre Santana incrementó la animosidad que existía entre las dos facciones dominantes de la política mexicana, los liberales y los conservadores. La mayoría de los conservadores habían quedado en una mala posición tras la revolución, puesto que Santana había llegado al poder gracias a ellos. Asimismo, no era ningún secreto que la mayoría de los que habían participado en la lucha del lado de Juan Álvarez eran simpatizantes de la causa liberal, por lo que instituciones como la iglesia se encontraban particularmente preocupadas por la situación que se estaba dando. Entre las dos facciones enfrentadas se encontraba un grupo medio que no era del todo reconocido, que eran los políticos moderados, aquellos que apoyaban los cambios que pretendían implementar los liberales, pero sin alterar las bases de la sociedad tradicional que los conservadores tanto querían proteger. Dentro de este grupo se encontraba Comanfort. Ya en calidad de presidente de México, Comanfort esperaba poder mediar entre los dos grupos políticos con el fin de evitar una nueva guerra en el país. Para ello trató de mantener un gobierno mixto con integrantes de los dos espectros políticos. Aunque para su desgracia esto no resultó muy positivo. Ejemplo de ello fue que los constantes choques entre Comanfort y Melchor Ocampo, quien era uno de los líderes liberales más radicales por cierto, llevaron a que este último ocupara un puesto en el gabinete de Comanfort por solo 15 días. Sin embargo, el principal obstáculo en la mediación se encontraba en una de las promesas hechas durante la revolución de Ayutla, la cual era la creación de una nueva constitución para el país. Mientras que los liberales querían implementar los cambios que buscaban a partir de la nueva constitución, los conservadores trataban de frenar la implementación de leyes que alteraran el orden tradicional. Durante el tiempo que duró el reunido el Congreso Constituyente, se formularon una serie de leyes que pasarían a la historia como las leyes de reforma, escritas algunas de ellas por Benito Juárez, Miguel Lardo de Tejada, José María Iglesias y Melchor Ocampo. A grandes rasgos, estas leyes separaban las atribuciones de la iglesia y el Estado, limitando la injerencia de la iglesia en cuestiones administrativas. De igual manera, las leyes abolían los privilegios de las instituciones más poderosas de la época, eliminando los juzgados militar y eclesiástico, además de desamortizar los bienes de la iglesia. Obviamente esto no sentó muy bien a los conservadores, principalmente al clero, quienes rápidamente comenzaron a protestar por la nueva constitución que se estaba creando. Incluso se llegaron a protagonizar levantamientos limitados en algunos puntos del país. El problema no hizo más que agravarse, cuando la nueva constitución se promulgó en 1857 y debía jurarse por parte de todas las autoridades civiles, desde el presidente de la república hasta el personal administrativo de los ayuntamientos. El jurar la constitución no hubiera supuesto ningún problema, de no ser porque el clero amenazó con la excomunión de toda aquella persona que lo hiciese. Si bien hoy podría parecernos algo extraño y hasta ridículo, en aquella época la sociedad mexicana seguía siendo sumamente religiosa, por lo que estas amenazas no se tomaban a la ligera. Una solución desesperada para tiempos desesperados. Conforme pasaba el tiempo, el presidente Comfort cada vez tenía menos control de la situación. Si en 1856 confiaba en una conciliación entre las dos partes, un año después la situación demostraba el fracaso de su política. A pesar de haber jurado la constitución, Comfort no estaba de acuerdo con ella, y como sus políticas conciliadoras no habían conseguido calmar a la iglesia ni a los liberales, optó por buscar una solución más radical. Para fines de 1857, el ambiente político, además de tenso, era extraño, pues los rumores de conspiración ya estaban en el aire. El día 16 de diciembre terminó de forma sospechosa al anunciarse que esa sería la última reunión que el Congreso realizaría. Finalmente, los rumores resultarían ser ciertos al día siguiente, cuando el general Félix Zuluaga promulgara el plan de Tacubaya, con el cual desconocía la constitución de 1857 y animaba una rebelión en contra del Congreso con el fin de redactar una nueva carta magna. Lo más sorprendente de la situación fue que en el plan se mencionaba que el presidente podía permanecer con normalidad en su puesto, lo que hacía sospechar del involucramiento de Comfort. Poco después, las sospechas se hicieron realidad cuando Comfort admitió su responsabilidad en una proclama, en la que aludía a la necesidad de frenar la política que se había llevado ese momento, al tiempo que consideraba necesario crear una nueva constitución. Aunque esto fue considerado como una traición por parte de los liberales, quienes lo creían de su lado, Comfort creía que su autogolpe de Estado realmente era el camino para forzar un liberalismo más moderado que pudiera conciliar a todos, por lo que debía tomar las medidas necesarias para que el plan de Tacubaya triunfara. Con tal cometido en mente, ordenó arrestar a todos los integrantes de su gabinete que no respaldaran el nuevo rumbo que se estaba tomando, además de enviar proclamas para convencer al resto del país de apoyarlo. Para su desgracia, el sueño de conciliación a través del apoyo militar pronto se derrumbó. A inicios de enero de 1858, Félix Zuluaga emitió un nuevo decreto en el cual desconocía a Comfort como presidente del país, por lo que rápidamente el presidente se quedó sin apoyos. Aunque intentó organizar una defensa en la Ciudad de México para acabar con sus supuestos aliados, al final, la falta de apoyos y la deserción masiva de soldados a las filas del bando rebelde terminaron por convencer a Comfort de que la resistencia era inútil. En un último intento por remediar la situación, se declinó por el bando liberal, liberando a todos los integrantes del gabinete que había apresado y permitiendo que defendieran el orden constitucional que él mismo había desconocido. Esta acción resultaría ser crucial, pues entre los políticos liberados se encontraba Bellito Juárez, quien dada la situación, quedaría como nuevo presidente de la república. Tras recobrar la libertad, una de sus primeras acciones fue trasladarse a Guanajuato, desde donde comenzaría a organizar la defensa liberal en contra de los militares sublevados. Comfort por su parte, aunque enmendó en parte sus acciones con los liberales, era consciente de que muchos de ellos no perdonarían tan fácil sus acciones, por lo que en vez de ayudar al que era su gobierno, terminó por marchar rumbo a Veracruz, desde donde partió el exilio, dejando tras de sí un país dividido y en los inicios de la guerra civil que se conocería como la guerra de reforma. Si te gustó el video, te invito a que me apoyes con tu like y un comentario, o compartirlo este video para que llegue a más personas. También te invito a que te suscribas y activas la campanita de notificaciones para conocer nuevas curiosidades del estado, tanto de México como del mundo. Hasta luego.